Hola, ¿qué tal amigos? Y muy buenos días. Bienvenidos a esta entrevista que vamos a obtener hoy a través de nuestras plataformas digitales con el empresario araucano y que hoy está radicado en la capital del país, Alan Acosta, quien nos va a explicar qué es lo que está sucediendo con los conciertos que se van a realizar en las ferias, perdón, en las fiestas de Santa Bárbara de Arauca. La verdad, llegamos hasta sus oficinas, quisimos conocer lo que se está organizando para la capital del departamento de Arauca. Alan, muy buenos días o muy buenos días y gracias por aceptar la invitación y hablar sobre estos conciertos que se van a realizar en la capital araucana. Alan, ¿cómo avanza la organización de estos conciertos? Bueno, ya nosotros estamos como en la etapa de preproducción. La otra semana, el día lunes, ya arranca el montaje en el área, es decir, ya estarán todos los contenedores con la producción técnica, la producción de campo en el Estadio Municipal de Arauca para empezar el montaje completo de lo que va a ser el desarrollo de las fiestas en cuanto al festival como tal y también de los conciertos grandes que habrá en el Estadio Municipal. Alan, queremos preguntarle, ¿cómo es la contratación de estos artistas de talla nacional e internacional para Arauca? La primera noche vamos a contar con Diego Daza como artista invitado a la música Vallenata, va a estar también cantando esa noche Jason Jiménez, va a estar Walter Silva, que es la cuota nacional de los artistas llaneros y habrán invitados especiales acompañándonos a algunos artistas locales que van a estar allí acompañando estos conciertos. Para el día siguiente están como artistas principales la música Vallenata, Farid Ortiz, estará también cantando esa noche el artista que hacía parte de la agrupación Cabras y Cabra de Solistas, Rafa Pérez, y también habrán algunos artistas nacionales, locales invitados y para la noche final será el artista Silvestre Angón, la cuota nacional, quien va a ser parte del cartel principal. También va a estar esa noche José Hito Vido, que es un araucano que le va muy bien también en todo el ámbito de la música llanera. Estará también el señor Armando Martínez y Villamil Torres también va a estar la noche anterior. Bueno, en Arauca, atrás de las redes sociales se ha formado una serie polémica por la contratación de Silvestre Dango para la fiesta de Santa Bárbara Arauca, Alan. Bueno, los artistas nacionales y los que no alcanza a cubrir los 400 y algo de millones de pesos que contempla el contrato de las fiestas de Santa Bárbara Arauca se cubran a través de la comercialización. Es decir, es el riesgo financiero que se corre como promotores del evento en el recaudo de palcos y patrocinadores, venta de licor, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y también la comida que se va a comercializar en el estadio. Nosotros salimos, contratamos el artista de nuestro bolsillo. La empresa Life hace la contratación en una coproducción que hace con los consorciados que ganaron la licitación del contrato de la fiesta de Santa Bárbara Arauca y pues esperamos poder recaudar. La venta ha sido positiva hasta el día de hoy. Creemos que podemos llegar a tablas y pues por lo menos brindarle un buen espectáculo de la ciudad. Bueno, en Arauca atrás de las redes sociales se ha formado una serie polémica por la contratación de Silvestre Dango para la fiesta de Santa Bárbara Arauca, Alan. Bueno, Silvestre Dango es una persona que tiene un precio intangible, por llamarlo de alguna manera, por varias particularidades. Si hablamos de Silvestre Dango presentándose en el Festival Vallenato de Valledupar, siendo la artista estelar, puede cobrar dos mil millones de pesos. Si hablamos de Silvestre Dango el año pasado en fiesta de velitas en Barranquilla, en Barranquilla costó alrededor de mil ochocientos millones de pesos. Si hablamos de un Silvestre Dango hace menos de un año en el Festival de Verano de Puerto Gaitán, es un artista superior a los mil doscientos millones de pesos. En el pasado Festival de Anero de Villavicenzo, que acaba de pasar en octubre, fue un artista de mil cien millones de pesos. Si hablamos de Yopal Cacenari, un artista de mil doscientos y cincuenta millones de pesos. Lo que le puedo garantizar por confidencialidad del contrato y del artista, no lo voy a revelar, pero les puedo garantizar que está el valor, incluso casi a mitad de precio o un poquito más, solamente de esos valores que les he dicho a su momento. Bueno, también se ha generado polémica, Alan, por el tema de la venta de palcos. Expliquémosles un poco a los araucanos en qué consiste la venta de estos palcos y para qué. Los palcos se están comercializando por los tres días. Quien compra un palco tiene derecho a tres paquetes de boletas, una que es para el día 5, el día 6 y el día 7. Cada paquete viene con 10 boletas. Es decir, es un palco para 10 personas. En la ubicación que ustedes ya conocen en el plano, está a un costado de la tarima. La tarima es un stage de 32 metros de boca. Es decir, que tiene una cobertura completa para las personas que están en el general y también alcanza a cubrir gran parte de los palcos. Los palcos, pues, tienen el valor de 11 millones de pesos luz de adelante, incluido el ticket service, que es el 10% del valor de ingreso neto que reportan para el empresario. Es decir, vale 10 millones de pesos más un millón de ticket service, que por reglamentación nosotros trabajamos con un operador de boletería autorizado por el Ministerio de Cultura, que en este caso se llama Eventesh. Entonces, son 11 millones, 6 millones algo y 4 millones algo con el ticket service, incluido para los tres noches de espectáculos. También ha causado mucha polémica, Alan, sobre que su firma aparece allí en lo de las fiestas de Arauca. Expliquemos por qué usted aparece. Bueno, hay varias cosas que quiero aclarar. La primera, dicen que yo me indigné en el momento en el que me mencionaron con las fiestas de Arauca. Pues, claramente, porque no pertenezco a las fiestas de Arauca. No me interesó presentarme en la licitación. Tenía las cualidades, tenía la experiencia, tenía la firma y con modestia aparte, con mayor, digamos, que recorrido de las que tienen las empresas araucanas, inclusive las dos consorciadas de quien soy amigo, para poderme atravesar una licitación e irme muy bien. Pero no me interesó en ese momento presentarme en las fiestas de Arauca. Entro en la movida de las fiestas de Arauca cuando las dos empresas consorciadas, con Subirte y Cabalgando, quien son representantes legales de estas empresas grandes, amigos míos, John Elber y Blanca Castro, pues me invitan a ser parte de la comercialización. Me cuentan la cantidad de recursos con la que cuenta el municipio y que quieren hacer algo diferente porque no alcanzaba el recurso. Les doy la idea de manejar un formato que se maneja en el resto del país, en diferentes alcaldías y gobernaciones, que se llama comercialización, para poder tener una explotación comercial, valga la redundancia, y poder recaudar recursos que puedan luego cubrir los gastos financieros que el contrato no contempla. Allí hacemos un contrato de coproducción donde mi empresa, Light Productions, y la empresa consorciada a quien se ganó la licitación de las fiestas de Arauca, estamos corriendo un riesgo financiero con venta de palcos, con venta de sponsor, con venta de licor, para tratar de recoger lo que valen los artistas nacionales que no cubre el contrato e incluso los locales. El contrato tiene tres ítems para contratación de artistas nacionales inferior a los 120 millones de pesos, incluido impuestos cada uno de los ítems. Nosotros estamos contratando a unos artistas llaneros nueve, solamente ahí como pasando ya lo que dice el contrato, y de ahí para allá toda la nómina nacional que ustedes conocen. Bueno, Alan, ¿cuál es el requisito que se necesita ante el Ministerio de Cultura para poder llevar unos artistas de talla nacional e internacional a diferentes partes del país? Así es, cuando uno hace conciertos con venta de boletería, nosotros tenemos que estar autorizados a través del código PULET, que es un código único que se le da cada empresario. Hay dos categorías, una se llama los ocasionales, son las personas que hacen menos de 10 conciertos al año, con un aforo creo que inferior a los 5.000 personas, y hay otro que se llama los productores permanente, de gran y mediano formato, que somos los que producimos más de 10 conciertos al año. Alan es una empresa que tiene registrado en el año pasado cerca de 72 eventos, el año 2023, o sea que somos productores permanentes, cumplimos con ese requisito habilitante del Ministerio de Cultura, y también tenemos la capacidad de poder traer recursos a la mesa a través de programas propios incentivos que tiene el Ministerio, como ese que aparece ahí en la publicidad que dice Cocrea, que es un patrocinio directo para reposición de impuestos luego del pago de parafiscales que van invertidos luego en artistas de la música llanera o en escenarios deportivos. Es decir, todo lo que se recaude en parafiscales, del pago del Ministerio de Cultura, la contribución parafiscal de las boletas mayores a tres UBT, el Ministerio de Cultura luego lo retorna a través de los recursos LED a la alcaldía para destinación específica en la cultura. Bueno Alan, usted cuando se metió a este concierto o a estos conciertos que van a realizar en Arauca, ¿pensó en la capacidad hotelera y también de restaurantes y la parte de transporte en Arauca Capital? Yo creo que lo que más nos llena de satisfacción es saber que vamos a ocupar casi el 90% de los hoteles con las agrupaciones nacionales que se presentan, con quienes no residen en el municipio de Arauca, que los cruz de trabajos que van de cada uno de los artistas, management, producción técnica y demás, pues va a tener una buena ocupación hotelera para la ciudad. Nos preocupa mucho si el tema de etiquetes aéreos, de hecho el cruz de Silvestre de Angón, uno no encontró etiquetes, dos los costos estaban un poco más altos y tampoco tenían una conexión directa con el show anterior que tienen en la ciudad de Miami, están volando en dos vuelos charter de 19 pasajeros, todo su equipo musical, más el vuelo del artista Silvestre de Angón, pero en conclusión creo que Arauca tiene la capacidad hotelera, tiene la capacidad de recibimiento y nos alegra muchísimo que haya oportunidad para todos, porque normalmente lo que termina ocurriendo en ciudades donde nunca hay conciertos es que la gente va y se alberga en uno o dos hoteles y los demás quedan vacíos, en este por obligación quienes vayan de Arauquita, Saravena, Cravo Norte, Puerto Rondón y de los demás municipios, incluso de Venezuela, a ver el concierto, tendrán que ocupar los hoteles que queden disponibles, porque nosotros estamos dándole una gran rotación a los hoteles, hablemos que por noche en el caso de Diego Daza y Jason Jiménez, ahí solamente hay 64 habitaciones, solamente en esas dos agrupaciones, contando que también esa misma noche está Walter Silva y que su club sí tiene una parte que es local, pero otra desde afuera de Arauca también van a ocupar hotel, que esa noche también tenemos un artista nacional invitado que viaja con 10 integrantes, es decir, o sea, hay un movimiento grande en todo este tema de la activación hotelera, el día siguiente igual, tenemos dos artistas que vienen con su club completo, Rafa Pérez, Farid Urtiz, vienen dos agrupaciones nacionales con invitados, cada uno de dos integrantes, eso hace que se mueva realmente la economía, allá tendrán que desayunar, tendrán que almohzar, tendrán que tener uso del transporte público de la ciudad y eso genera una dinamización de la economía para la ciudad. Bueno, uno lo que se pregunta, Alan, usted es un joven araucano, empresario, ha salido adelante y prácticamente parecieran que nosotros entre los mismos araucanos vivimos en guerra, que si envidiamos que X o Y persona progrese. Bueno, el dolor realmente uno haber nacido en Arauca es no poder volver con algo cuando se surge de una u otra manera, porque realmente la envidia de toda la gente hace que uno tenga resistencia a la hora de ofrecer espectáculos para la ciudad, porque sabe que realmente en lugar de haber un apoyo para que estos eventos sigan llegando a la ciudad, dinamizan la economía y además tengan oportunidad de los araucanos de no tener que salir de la región para poder disfrutar de un gran espectáculo, lo que va a haber es un deterioro de hecho. Las personas que más critican son las que en una u otra manera han recibido beneficios directos e indirectos de quienes en su momento estuvieron en el sistema de gobierno y lo hablo claramente porque todo el mundo dice, ¿cómo hizo Alan el dinero? Lo que sí les puedo garantizar es que mi primer evento masivo lo hice en Arauca, allí conocí al empresario con quien me hice socio durante largos años de mi vida y con quien aún hoy tengo una gran relación tanto comercial como personal, fue con el concierto de Silvestre Angón en Arauca. En el año 2018 me invitaron a participar de ese concierto, creo que fue mi primer evento masivo que realicé y de ahí para allá seguí desarrollando espectáculos. Cuando llegó la pandemia me hice muy visible porque gracias a Dios, facultades, algunas que le regala a uno la vida y dones que le regala la oportunidad a Dios de tener, me hice relevante frente a algunos empresarios del entretenimiento y me eligieron para ser parte de la junta directiva de Socespro que representaba cerca de 1700 empresarios de productores de espectáculos masivos en el país. Y de ahí pues empecé a agarrar y apostarle algunas giras interesantes que llegaron para Latinoamérica, haciendo en muchas el papel de revendedor, comprando parte de la gira, vendiendo para otras ciudades y otra de Booking, otra también como parte de empresario organizador y ya al día de hoy puedo tener la satisfacción de haber trabajado con los artistas más grandes de la música en este momento. En cuanto al reggaetón, trabajé con Feito a su gira inicial por Colombia y parte de Sudamérica, con artistas como de la música regional mexicana, más de 21 fechas en todo el mundo, con Cristian Nodal. Y en fin, realmente tengo, digamos ya el bagaje que la oportunidad de la vida me ha brindado y vivo muy agradecido con Arauca. De esa región salí yo, de esa región me formé, allá hice mi primer concierto masivo y quisiera seguir llevando espectáculos grandes para la ciudad. Es lamentable que la gente en lugar del que no le guste, no compre la boleta, del que le guste dejarlo que vaya con tranquilidad, viven sembrando esa envidia y cizaña para tratar de que las cosas no se den. Yo tengo la tranquilidad de que todo lo que se está haciendo está bien, la gente no tiene que descubrir que el agua moja. Yo puse el logotipo de mi empresa porque quiero aparecer ahí, porque tengo la garantía de poderle brindar tanto a los artistas, esa seguro que ellos piden para poder ir a ciudades donde nunca han ido, donde no conocen al empresario, donde no conocen la producción técnica y que se va a cumplir con todas las especificaciones que hay allí y también brindarle la garantía a la gente que va a hacer un buen espectáculo. Hasta el día de hoy, después de haber realizado varios eventos en el país y en varias regiones de Latinoamérica, no tengo ningún suceso que lamentar dentro de mis espectáculos. Entonces creo que ahí hay una garantía diferencial que pueden tener hoy la gente, que van a ir a disfrutar de un gran concierto con todas las cuestiones de ley y con todo lo que se necesita para poder llevar un espectáculo de gran talante. Bueno, algo que todo el mundo se está preguntando, Alan, es que si en Arauca, Silvestre Dango va a hacer un show especial o que no lo ha hecho en otra parte del país. No solamente eso, Silvestre Dango, creo que desde la última vez que Farauca está hoy ha sacado cerca de seis álbumes nuevos. Silvestre Dango acaba de ganar un Grammy hace menos de 15 días. Silvestre Dango es ya reconocido a nivel internacional. Ya su casa o su home office no es Colombia, él está radicado por fuera del país. Silvestre Dango ya es un artista que ha grabado con los diferentes artistas grandes de la música urbana, del reggaetón, del regional, de todo lo que ustedes quieran. Tiene colaboraciones que no existían en el momento conyuntural cuando fueron a Arauca. El artista hoy, ustedes pueden levantar el teléfono y llamar a cotizarlo y tratar de hacer una fiesta como las que se hacían anteriormente y les aseguro que uno, no les venden la fecha, dos, los precios no dan para poder hacer una producción como estas y tres, pues definitivamente la evolución de los artistas es diferente en cada momento de la vida. Hoy pueden que los artistas valgan 100 pesos, pero mañana pegan cuatro canciones o sacan un álbum que es demasiado exitoso y ya no vale 100 pesos, sino mil millones de pesos. Y eso es normal, eso pasa dentro del gremio y del entretenimiento. Bueno, también hemos escuchado, Alan, que al parecer están creando una cortina de humos. Es porque allí en Arauca hay como una guerra política y por eso lo están involucrando a usted. Usted ya hace muchos años no vive en Arauca. Usted se ha dedicado a realizar conciertos, tanto nacionales, también conciertos a nivel internacional. ¿Eso es cierto? Sí, yo lo que creo es que aquí hay un tema mediático y es el tema político. Me causa risa, curiosidad y angustia saber que hace menos de seis meses gente de la que está con todo este humo mediático me llamaba para pedirme favores personales e incluso para que no me atravesaran licitaciones en las que ellos estaban presentando tal como la fiesta de Arauca del año anterior. Soy prudente, no soy incendiario, por eso prefiero no divulgar ese tipo de situaciones, pero con claridad se lo puedo denotar a la persona o a las personas que están allí al otro lado del micrófono incendiando y armando cortinas de humo. Ustedes sí saben de qué hablo yo, ustedes sí saben que yo sí tengo mucho que contar, pero prefiero ser prudente, prefiero guardar la calma y la tranquilidad y no dejarme pasar la línea por las especulaciones y las falsedades que anuncian. ¿Qué me preocupa de todo esto? Que parece que fueran coayudantes de los grupos al margen de la ley, porque esto es lo único que generan con esto. Es lo único que me preocupa de todo lo que hablan y de todo lo que dicen. Que siembran tantos millones de pesos que se vuelven un blanco fácil y vulnerable para los grupos al margen de la ley. Es lo único que realmente me preocupa de toda esta situación. De lo demás, no. Los que hablan de Contraduría y Procuraduría, invítenlos a que hagan parte del proceso. Me han auditado cerca de cinco conciertos en el último año. Ninguno hasta el día de hoy tiene ningún hallazgo fiscal. Por ahora, mi empresa sigue funcionando con total normalidad. No tengo ningún tipo de impedimento. Entonces, frente a eso, no tengo ningún problema. Invítenlos. Todo lo contrario. Que hagan seguimiento a esto. Echen números, sumen, dividen, resten, multipliquen y saquen las ecuaciones que ustedes quieran para ver cuál es la rentabilidad de este contrato. ¿Cuántos están ganando los operadores del contrato por desarrollar un evento que con 1.260 millones de pesos no cubre ni el 30% de lo que vale el show? Alan, explíquemosle un poco cuál es su relación con Blanca Castro, la contratista de la fiesta de Arauca. Blanca es una de mis mejores amigas, sin duda alguna. Ha sido socia en muchísimos proyectos fuera de Arauca, ninguno hasta el día de hoy en Arauca. Este es el primero que tengo la oportunidad de trabajar en sociedad. No es mi empleada, es una persona que se ha hecho a pulso en el departamento. La conocí ya siendo contratista, no la volví contratista como la gente dice. Cuando yo conocí a Blanca Castro, ya su firma de contratación existía hace mucho tiempo y ya tenía contratos. Pequeños, grandes, medianos no me interesa, ya era contratista y conmigo pues lo único que ella tiene es una gran relación de amistad. Nos contamos cosas de ámbito personal, así como con John Elber de Cabalgando, que hace parte del consorciado de esta firma que tiene hoy las fiestas de Arauca. Pues creo que es muy fácil ver las redes sociales para saber que me dedico a la contratación de artistas y que hago espectáculos masivos. Me pidieron colaboración para poderlo montar. ¿Cómo no les voy a ayudar si son de mi región? ¿Cómo no les voy a ayudar si son mis amigos? No hay nada que esconder. Es que aquí no estamos tratando de tapar el sol con un dedo. ¿Quién está ejecutando las fiestas de Arauca? Estos dos consorciados. ¿Y quién le está ayudando con la comercialización y con los eventos de índole pública? John, Alay Producciones, nadie más. Aquí no estamos tapando el logo ni tratando de hacer algo. No traten de poner en evidencia algo que es evidente por parte de los organizadores. Aquí no hay nada escondido. Vuelvo y les digo, o sea, lo único que se genera con esto es cizaña y molestia que realmente puede generar en los grupos al margen de la ley, quienes tienen en el pensamiento millones y millones de pesos que nos estamos lucrando de dinero que no exista además. Alan, ¿la invitación para que los araucanos vayan y disfruten estos conciertos? No, la invitación es que todo el mundo vaya, disfrute, lleguen temprano porque la capacidad del estadio es reducida. Lamentablemente no tenemos casi gradería. Creo yo que el estadio tiene una capacidad de 12.000 personas. El 10% van en palco, 1.000 personas. Las otras 11.000 pues estarán cerca de la tarima cuando temprano lleguen. Lleguen temprano porque lo que tengo entendido es que el alcalde ha tomado la decisión de cerrar puertas cuando el estadio se llene y toca hacerlo por todo el tema de seguridad. Todo lo contempla en plan de contingencia. El PMU determinará la hora exacta en la que se cierren las puertas del estadio. Es mejor que lleguen temprano para que lo puedan disfrutar a tiempo. Alan, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de esta entrevista para hablar ese tema tan polémico que se ha formado en Arauca sobre su participación dentro de la fiesta de Arauca con los conciertos de artista nacional e internacional. A ustedes muchas gracias y al que tenga dudas, que quiera tener información, con muchísimo gusto aquí estoy de puertas abiertas para contarles y aclararles todas las dudas, inquietudes e incertidumbres que tengan. Bueno, amigos seguidores de la lupa araucana, ahí teníamos a Alan Acosta, un empresario araucano que vive en la capital del país y que se ha rumurado en Arauca sobre su participación en la contratación en la fiesta de Arauca. Ha sido muy claro. Dijo que solo está ayudando en el tema de los artistas, tanto de talla nacional como internacional y que estas serán una de las fiestas donde tendrán unos buenos artistas y también ha hecho una invitación para que la comunidad en Arauca participe.